Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me confiniste entre tus manos Me enseñaste con tu mano y lo infeliz que puede usted Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás volví a hacer Que después me llego a hacer y a pedirte un mensaje No sé contra el amor, me seguía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él Me lastimó y me convertí en el desfasegué Me agarraste a tu mente entre tus manos Me enseñaste hoy tu mano Y hoy feliz que al cual estés Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca hubieras amado No lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a jugarte y a pedirte Bésame Yo no sé tu mente el amor Que te bendiga y se fue Y ahora Y ya no olvidé Me dijiste exactamente enamorado Aunque no querías amado Yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a jugarte y a pedirte Que después iré a jugarte y a pedirte Que después iré a jugarte y a pedirte Y ahora Y ahora Y a tu vida Lo sé ¡Gracias! Lo sé No sé Gracias por ver el video